Estos son los 11 aumentos de precios que llegan en octubre. Agua, el servicio aumenta para todos un 10% porque la segmentación de tarifas llega recién en noviembre cuando va a haber aumentos hasta del 150%. Gas, la primera suba desde el 20% que la vas a sentir en tu bolsillo en octubre y electricidad del 50% si sos del nivel 1, el de altos ingresos. Cuatro, las prepagas suben un 11,53%. Las expensas no se quedan atrás y en promedio aumentan un 10%, pero ojo, depende de las características de tu edificio. Si tienes muchos espacios comunes, probablemente por la suba de servicios, el aumento de expensas sea mayor al 10%. Si tienes empleada doméstica, tenés que aumentarle un 9% y los alquileres, si renovás en octubre, más de un 67% de ajuste. Y agárrate porque aumentan los porcentajes. Los colegios privados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aumentan un 20%, en la provincia también suben. Y los servicios de telefonía, 19,8%. Diez, los peajes, espera una suba del 40% similar a la que hubo en colectivos. Y por último, naftas y combustibles. No está definido, pero después del fin de semana se puede venir un aumento del 4% de las naftas y también del gasoil. Con todos estos aumentos, quédate atento a nuestro próximo video sobre cómo ahorrar.